Se iba a ver enriquecido. Mi madre se quejaba de dolores, de esos dolores que duran nueve meses. Mientras mi padre, en el estudio, daba los últimos retotes a una fotografía. De pronto, las carreras, los sobresaltos, eran calientes y finalmente un sollozo de otra actividad al lugar. Era yo, Magdalena Carmen Frieda Tari Calderón. Era ya por el año de 1910, cuando el señor Porfirio Díaz, preocupado, estaba con el señor Padero. Porque la verdad en México se estaba gestando la democracia, poseerá la revolución. Porque no tardó ni tres años. En 1910, México se convierte en un caos. Les platico que yo adopté ese año como fecha de mi nacimiento. Eso fue divertido, sirve que me quité la edad. Mis primeros recuerdos de la gran cazona sur de Coyacán. Cuando descalza caminaba por los corredores, y al llegar a la cocina mi olfato se confundía al percibir el gran color, a chocolate o miante, a mis cochos horneados, a botes rojos, siempre que podía pellizcar el dulce piloncillo y lo metía a la boca. Cuando yo llegaba a la cocina, las ollas y las cazuelas que pendían de las paredes de colores, hacían que yo me sintiera cobijada. Siempre que tenía oportunidad, pellizcar el piloncillo. Mi mamá se esperaba en preparar excelentes platillos para satisfacer el exigente estómago de mi padre. Ay, en esos jardines en la cazona sur, cómo me acuerdo de niña, de chavata, mis choros cuintles. Corrían, ladraban mis chavitos, mis pericos, mis plantas, mis flores. Había tertulias, había canciones. Y me acuerdo de esta. Y aquella que va arriba abajo, se llama la chuchita. Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando la miro, mamita, del alma. Esa panchita recondenada me roba la calma. Y cuando me ve enojado, se ríe y se caja. ¡Va, mamita! Ya luego me ve temblando, me llena la mía. No sé qué hacer, mamá querida. ¡Va, que me queda! Esa panchita me tiene el loco con su pasión. La cita con los rancheros la pierde el vasil. Y entre ellos parece pila del agua bendita. Yo hago coraje sin traerlo de la espadita del alma. Cuando plantilla con los rancheros ya no tengo calma. Me cita para en la noche y me tira la plancha. Malanda, si así se burla de mi la tan pancha. No sé qué hacer, mamá querida. ¡Va, que me queda! Esa panchita me tiene el loco con su pasión. ¡Va, que me queda! ¡Va, que me queda! Mi cumpleaños número siete. Y mi pierna de apoyo se empieza a quedar más débil y más corta que la izquierda. A lo mejor desde ese momento se me notó mi tendencia comunista. ¿La izquierda era más fuerte? No, fue poliomielitis. Así empezó mi vida llena de dolor, color, amor y desventajas. Siempre apoyada por mi familia, continuó mis estudios de primaria y casi como bicho raro, los de secundaria. Pero donde sí fui un negrito en el arroz es cuando entré a la preparatoria nacional. Allá, allá en San Interponso, a la prepa uno, éramos treinta chamacas y más de dos mil hombres. Cambiaron las cosas hoy en día, ¿verdad? Yo me metí al área de ciencias naturales porque yo quería estudiar medicina. Ay, pero la vida, la vida me puso enfrente a ese gordiflón, a Diego, que estaba pintando un mural en la preta, en el artisteatro, en el salón Bolívar. Ay, ese gordiflón se bajaba a todas las mujeres cuando estaba pintando. Y yo de chamaca lo veía y yo decía, ¿me senté tú un hijo de ese gordiflón? Y cuando venía la Lupe, el marido le decía, ¡Gordo! ¡Ahí viene la Lupe! Y luego, luego se podía pintar. Ay, bueno, pero ¿quién iba a pensar en esos tiempos en casarse? Yo nomás quería darle vuelo a la engancha. No, señor, yo no me casaré, así le digo al cuna y así le digo al juez. No, señor, no, señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no me caso con un padre querido, porque la vida es pura, señor. Yo quiero hallar el amor, su sentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero aguantarme un tantillo, para no meter las patro patas de un valor. Al encontrarme una doble, digo, ven a cerca, y si me dice que no, pues no se puede. Y si me quiere agarrar, le digo, yo no podré, mejor se me escapará, es otro que iré. No, señor, yo no me casaré, así le digo al cuna y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré. No, señor, yo no me casaré, así le digo al cuna y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no me caso con un padre querido, porque la vida es pura, señor. Yo quiero hallar el amor, su sentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero aguantar un tantito, para no meter las patro patas de un valor. Al encontrarme una doble, digo, ven a cerca, y si me dice que no, pues no se puede. Y si me quiere agarrar, le digo, yo no podré, mejor se me escapará, es otro que iré. No, señor, yo no me casaré, así le digo al cuna y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré. A mis 18 años, con Alejandro Gomesarias, en ese entonces mi novio, Eben, era el jefe de los cachuchas ropas ayer en la prepa, Habíamos tomado el modelo camión de madera que nos llevaría a la casa un 17 de septiembre del 25. Íbamos muy contentos cuando de repente el tranvía y el camión colapsan. El accidente fue tremendo, el tranvía seguía, seguía, seguía. Yo quedé muy lastimada, me lesioné la pelvis. La columna vertebral, dos costillas rotas, mi pierna derecha sufrió 11 fracturas y mi pie apachotrado. Pero lo peor fue que un metal que atravesó, igual que una espada al toro, entró con un costado y salió por mi vagina, partiendo en el tres. Me colocaron junto a los heridos agonizantes que no atenderían, pero mi novio se puso abusado. Y qué creen, que la malata no me pudo llevar. Dos años tardé en recuperarme, estuve postrada en mi cama. Mi mamá mandó a ser el enorme caballete de madera para que yo pudiera pasar las horas pintando. Alejandro Bonisarias le hice este cuadro, uno de mis primeros autorretratos. Yo quería que él no me metara, pero él muy canalla, se pude a Europa. Cuando al fin pude caminar, ¿a quién creen que fui a buscar? A mí. A ese de los niños. Que agarro ese cuadro y otros dos, y ahí les voy. Y él, para verle, estaba pintando un mural en el audio de afro, y estaba pintando un mural. Y le dije, Diego, baje, baje, que le quiero preguntar algo. Y el que nunca bajaba de los andamios, bajó. Diego, ¿qué opinas de mis cuadros? Que tienes idea. ¿Le gusta? Me gusta. Además, ¿cómo cocina tu mamá? ¿Por qué? Porque este domingo voy a ir a comer a tu casa. Ay, por ese domingo y casi todos. A Diego le gustaron mis pinturas, y le gusté yo. Dos años más tarde, me uno al Partido Comunista. Nunca me gustaron las diferencias sociales, y mucho menos la pobreza de tantos. Y dos años más tarde, gracias a mis amigos, camaradas, mi amiga Tina Modón, y todos los demás que me caso con el gordifrón. La que se armó con tantas diferencias. Diego, 42 años. Yo, 22 años. Diego, 1,93 de estatura. Yo, 1,58. Diego, 136 kilos de peso. Yo, 44. Me abstengo de platicarles los comentarios de mi madre. Una tarde de fuertes lluvias veraniegas, un 21 de agosto del 29, quedaron unidas y selladas nuestras vidas para siempre. Yo, Diego María de la Concepción, Juan de Pomuceno, Estanislao de la Ribera y Marrientos, Acosta y Rodríguez, prometo quererte y serte fiel hasta la muerte. A Juan de Pomuceno, les habrá dicho lo mismo, ¿verdad? ¿Oyeron lo que le dijo este gorilón? Que me iba a ser fiel hasta la muerte. Sí, hasta la muerte, porque vivo nunca. Bueno, eran tiempos de juventud, de alegría y de pequina. ¡Salud! Les traje mi tecito de anís. Por la chica de pequina llevo siempre la mamía Para ver si se mejora esta cruel de la orgullidad Ay, por ese que eres dos, ¿qué le voy a hacer? Aunque me haya lastimado, no puedo amor de ser. Así es el amor, hasta me da ganas de flagelarme. ¿Cómo puede la mexicana sufrir el dolor tranquila? Al final, cada mañana tendré un trago de tequila. Ay, ya mejor me voy, ¿os qué hago aquí? Dicen que por la borrachera casi todos, no, muchas, no lo perdí. ¡Estuve a punto! Me chiaman la tequilera como si no fuera un tequila. Por que a mí me matizaron con un trago de tequila. Ay, ya mejor me voy, ¿os qué hago aquí? Dicen que por la borrachera, dicen todo. Aguas, casi todo, lo perdí. Entonces salimos a San Francisco, Nueva York, de Troya. Allá en San Francisco, expuse por primera vez en mi vida. Y así pintando y exponiendo, yo quedé embarazada. Para lo traqueteada que me había dejado el tranvía, era un verdadero milagro. Yo estaba muy contenta. Yo quería tener un piedito en mis brazos. Pero en Detroit no pude continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos la aventamos así? Pero en Detroit no pude continuar. Ay, Diego, aparte de pintarle, ¿sabes, a las pilas? ¿Qué se dice? Bueno. Entonces, hola que lo pongan por aquí. Como les iba diciendo, yo quería tener un dieguito en mis brazos. Pero en Detroit no pude continuar. Y el aborto se confirmó. Eso es todo. ¡Ay, Pedro! Ahí mi pintura empezó a tomar más de formalidad. Pero yo estaba muy triste. Y había que seguir para adelante. Así seguí conmigo, por el señor Gildón en Grigolandia. Y luego se le ocurrió poner en el mural la cara de un trabajador, la cara del leño. Y del socialista. Entonces, llegó, llegó Roque Fede y le dice, Diego, bórreme esa cara inmediatamente. No la abordo. Diego, por favor, bórreme la cara. No la abordo. Bueno, entonces, aquí están sus dólares y adiós. Thank you, good bye. Para las pulgas de Diego. Bueno, así seguimos otro rato en Grigolandia. Hasta que regresamos a San Ángel, a la casa-estudio que nos diseñó el arquitecto y pintor Juan Gorman. Cheque del dato. Diego, su casa, su estudio. Yo, mi casa, mi estudio. Unidos por un puente. Si Diego quería verme, cruzaba el puente. Y si yo quería verlo, un fallecido. Cruzaba el puente. O sea, juntos, pero no recuerdos. No todo era bien, sobre buenas, tantas fiestas, amistades, tragos. Los dos probamos la infidelidad. Diego con mujeres. Y bueno, yo también. A veces. Vamos a hacerle cuenta que estamos en una de esas pachancas que se armaban en nuestra casa. Miren, allá está Naviolín con el doctor. Ah, se están peleando. Orozco, Siqueiros. Ah, tiene Naviolín. Está esta pita amor muy chiquilla. Está escribir más concelos. Ah, más todos los gorrones. Vamos a hacerle cuenta. Estamos en desagusto. Mi vida se fundió en un solo amor. Y si estoy aquí, es por ese grado. A ver si se las abre. Mi vida se fundió en un solo amor. Amado todo, pobre de mí, esta vida mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, ay corazón, pobrecita de mí, no sufras más. Cuando sufre mi pecho que lande tan solo con ti. Uy, que ofendaditas, que bonito. Por un amor, he llorado con tintas de sangre de mi corazón. Me ha dejado con el alma herida sin confasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, ay corazón. Pobrecita de mí, no sufras más. Cuando sufre mi pecho que lande, me cante con un pelo sin me cante, tan solo con ti. A mis 27 años, sufro uno de los dolores más fuertes de mi vida. Mi Diego, mi sato anfibio, me engaña y se entiende en amores con mi hermana menor, Cristina. Uy, un día le dije a Diego, Diego, te pasas que ofendezas. Yo tuve dos accidentes en la vida, entran día y tú, y de los dos, tú fuiste el peor. Sufro otro aborto, me operan de apelicidad. Tanto sufrir, que por poco no lo aguanto. Mis manos arden, pero me ganas de pintar. Y yo pinto, y pinto, porque yo me separé de Diego y lo dejé. Y me fui a ir a un departamentito solito allá, ya me corté el pelo chiquitito. Y entonces, pinto, y pinto, y la URAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que oye tres pinturas mías en una exposición, yo estoy muy contenta. ¿Y qué creen? Que perdono a Diego. ¿Y qué creen? Que perdono a mi hermana. Amaba mucho a los dos. Amaba mucho a los dos. No eran tiempos de soledad. Yo quería compartir ese gran triunfo con ellos. Bueno, ahora entre nos, ¿ustedes creen que Diego era un techo en la cama? ¡Sí! Yo no se los voy a platicar. Lo que sí que vamos a cantar una canción, vamos a dedicar una canción que se llama ¿Eres pura leyenda de pirul? Sí, yo no he pedido. Sí, yo no he pedido. No se lo he pedido. Sí, yo no he pedido. Y yo no he pedido. muy mal, con las rimas te advertí, solo te van a engañar, y hoy de fracaso en fracaso cuando mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres por que me dejes? ¿Cuánto quieres por que te vayas? ¿Cuánto valen tus destrezos? ¿Cuánto quieres por que te largues y yo pueda vivir en paz? Pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, no más para hacer llorar. ¿Cuánto quieres por que me dejes? ¿Cuánto quieres por que te marches? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres por que te largues y yo pueda vivir en paz? Pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, no más para hacer llorar. ¡Pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, no más para hacer llorar! ¡Pobre leña de Pirú, que no sirves ni padre, no más para hacer llorar! Ahora lo de las balas de saldo, se los dejo de tarea. Tengo 30 años y por instancias de riego, le dimos asilo en nuestra casa azul de Cuyoacán, al jefe del ejército rojo, al exiliado ruso León Trósky y a su esposa Natalia Cedoba. Se dice que hubo romance entre trozos que yo, yo no se los voy a platicar. Lo que sí que hay fiochitas, porque así le decía a mi fiochitas, le hice este cuadro que se llama Las Cortinas, yo se lo dediqué, pero puse el pobre a él, me lo dejó. O si fue arteramente asesinado a unas cuadras de la casa, muerto de un golpe en la cabeza por un violé. Por el asesino confeso, Ramón Mercadero Jacques Monal. Y a mí, aún siendo el asesino confeso, a mí me tuvieron dos días en la comisaría queriéndome involucrar. Desde luego, salí limpia. Felicita, me sentí como un cobarde y salí envuelto en una cobija en la cajuela de una vecina rumbo a San Francisco. De la fuera de frente, ¿verdad? No, bueno, es que de verdad sus infidelidades me tendían a mí ya con el corazón un poco lastimado. Tengo mi primer venta. El actor Edward de Rodríguez me compra cuatro cuadros, a doscientos dólares cada uno, ¡guau! Yo podré ser independiente económicamente, estoy muy feliz. Una vida artística maravillosa. Al año siguiente me invitan a Nueva York, al museo de Julián Levy en Nueva York. Y el padre del surrealismo escribe el catálogo de la exposición André Breton. Un día André Breton dijo que yo era surrealista. Y yo le dije, yo no sé si soy surrealista. Lo que sí sé es que la pintura es la parte más verdadera del ser. Viajo a París. Una vida artística maravillosa. Pero allá mi corazón empieza en verdad a quebrarse. Y aquí, aquí en esta cajita, está parte de mi corazón. Felicita, mi panoramito. Nuestro amor fue como el de un sapo y una maravillosa. Un elefante y una paloma. Dos seres de diferente esencia, pero que juntos hicimos, demostramos y conocimos la palabra amor. Ay, gordo y flot, pero como una tía de veras. ¿Quieren que les diga una que otra frase? ¿Qué escribí? ¿Sí? Anda, mayor de tiempo, ¿oíste? Me envolvió tu pasión despedida. El incendio en el que envolví tu corazón. Fueron intensas llamas, pero no un poco combustible para continuar la obra santo. De verdad, qué caliente pues, Diego, todas lo quisieron. Y despreció a todas y más a esta frilucha. Dieguito, dame ilusiones y esperanzas. No me olvides, condenado. Tu preyuda te espera. Sin ti no mandaras de vivir. Aquí estoy para amarte, para perdonarte. Tú, ¿dónde diablos te metes, saco mío? No, ¿cuál es el camino? Esperarte, olvidarte, hacer lo que tú haces, ir de los brazos de uno y de otro, hoy dormir con alguien y mañana con otro diferente. Dame ganas de vivir, dame ilusiones, dame esperanzas. No me ataques, libérame de mis dolores, no me hagas partir. Eres como los puñales mal afilados. Siempre que hablo contigo acabo muriéndome más, un poco más. ¿Sabes? Te quiero mucho y te perdono todo lo que has hecho. Te extraño y quiero que regreses conmigo, maldito puñal. Diego, déjame vivir, siempre consumiéndome por tu culpa. Diego, eres una pinche llamarada de petate. Mi tómalo, permitido, cautivador. Ah, pero ¿qué creen? Que qué bonita es la venganza. Allá en París, me ligué a Nicolás Murray. Un fotógrafo muy claro que estaba guapísimo. Y le fueron con el chisme a Diego. Y Diego daba como la salsa, ¿verdad? Llorando por los rincones. Ah, yo no sabonía intensamente. Y que le digo, ¿qué hago, gordito? ¿Qué se siente? A que veas una cucharadita de tu propio chocolate. ¿Por qué? ¿Te importa o no te importa? Porque tú me importas una cura y dos cosas. Acá te siente lo que me vas a alfomar. Que de la vida te dispones a gozar. Que ya te hallaste es un amor muy physical. A mí me importa una cura y dos cosas. Para no te vayas, pues ni me digas adiós. Como si nadie hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu lugar a dejar. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Pues ni una vez, ¿por qué no agarras tu camino? Ya no hagas polvo y aprovecha el destino. Pero ya, ya no me digas que me vas a abandonar. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Que a mí me importa una cura y dos cosas. Y una cura y dos cosas. Mira, el otro día estaba yo en Coyoacán. También platicando de que esto. Y una señora ve hasta el fondo que me grita. Frida, ¿por qué no cogeas? ay le digo no manche tengo 60 cuantos años muerta ¿quieres que regrese y que coje? además yo cojeo cuando quiero ay tengo ya déjenme decir que ni Gringolandia ni las Europas me gustaron nunca más que mi mérito de mi vida 1939 el año más triste de mi vida ¿sano? artísticamente estoy muy bien Marcel de Chance organizó exposición de arte mexiquera allá en el país a lo mejor no tuve mucha venta pero yo fui la primera artista mexicana que tuvo el privilegio que el gobierno francés compraba un cuadro este cuadro que se llama El Marco actualmente está en el Museo Luz de París yo a la noche lo pongo en palita diplomática y lo regreso en ese año de 1939 yo regreso sola a la casona azul de Coyoacán sola y las infinitas delidades de Diego ya son demasiadas mi corazón está deshecho y en ese diciembre de 1939 firmo el divorcio de Diego dicen dicen que tomaba mucho que me refugiaba en un alcohol bueno una botella a veces dos lo que si dicen que en todo Coyoacán se oía brillando y en las noches se oía esta canción a ver muchachas esas hijos las abrimos si acaba de una vez de un solo porque quieres matarme por favor va a llegar el día que me abandones prefiero corazón que sea esta noche siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal y ya después que pasen muchas cosas que estés arrepentido que tengas mucho miedo vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste pero ya no hay remedio y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto tomar que no llore que no llore ninguna que lloramos todas y ya después que pasen muchas cosas que estés arrepentido que tengas mucho miedo vas a saber vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste pero ya no hay remedio y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal ¡Bravo! ¡Bravo! 1940 John Silviero la Secretaría de Artes me nombra miembro de Cultura yo doy clases pero yo ya estoy tan fregada que yo ya no puedo ir a la Esperanza ahí atrás de San Juanitas a dar mis clases entonces yo decido que mis alumnos los fridos que así les decían vengan a mi casa y yo ahí les daba las clases ellos me alegraban un poco la vida yo todos los días ponía en la mesa flores frutas diferentes verduras hacíamos bodegones pero yo lloraba enormemente yo me sentía muy triste en ese en esa época es cuando yo pinté con mis alumnos la pulquería la rosita ahí en Coyoacán ¡ay! yo bailé toda la noche hasta se me olvidó el dolor de estar sin Diego ¡ay! ya estaba Diego pero que se fue a dormir con otra vieja yo estaba muy triste y hablé a mi doctor Leo Loecer mi doctor Leo Loecer desde toda la vida yo le regalé estos alentes ah yo le regalé este cuadro pero si ustedes ven muchas fotografías con estos alentes eran unas manitas blancas que eran de hueso las van a ver en muchas fotografías mías a ver yo quisiera que alguien me diga se adivinan quién me regaló esos alentes Diego un pintor importantísimo a ver quien me lo diga le regalo mi lista ¿quién? Picasso entonces mi mismo Picasso Picasso para que vean que yo era de altas de grandes fringas un día Picasso le dijo a Diego déjate de cosas de orden ni tú ni yo somos capaces de hacer esas caras como las que hace tu mujer él era mi adorador Picasso total que le digo al doctor doctor me estoy muriendo me estoy muriendo y me dice el doctor pues claro Frida chupas todo el día no comes te la pasas llorando vente acá San Francisco y acá te curo y donde creen que andaba Diego en Santa y pues si saben que me encamé con él hasta desde que me intentan y que creen que me propuso matrimonio matrimonio que me casara con él otra vez y que creen que le contesté que sí que sí que sí y le dije mira gordiflón San Cornillo me caso contigo otra vez pero pero esta vez yo pongo mis condiciones número uno yo seré independiente económicamente tanto en mi vida como en mi obra número dos vamos a vivir separados y número tres nada de sexo está bien mi malomita esta vez será como tú quieres yo nada de eso se llevó pero a mí me dio mucho gusto dominar a ese gordiflón hoy porque era una bestia llevada a la mala era una bala perdida pero conmigo conmigo se topó no es que no te quieras si ya va no te sigo besando no es que no te quieras si ya va no es que no te santo la cruz no pesa lo que cala son los filhos cariño santo cariño santo yo no te tengo a mí me grite a mí me grite que ya me estás que ya me estás que ya me estás acabando casi las balas perdidas pegado siempre viste yo las balas perdidas pegado pero tus besos me encantaron nueva vida para perdida para perdida y en ayer vamos a quedar atornado para acabar para acabar para acabar conmigo y gritar salud Cuatro desperditas las tengo para ti escritas. Ay, te las dejo pa' que llores, cuando te digan mala pérdida, mala pérdida, y a mano estamos, ya que hundió, ya que murió, y adiós, 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 adiós. ¡Que tengas suerte en la vida! Tengo, ya voy pa' los 45 años, fue mi época más productiva, acá están todas mis pinturas, pero mi salud ya está muy quebrantada. Los doctores me diagnostican gangrena en mi pie derecho y me amputan un dedo. Y también los doctores deciden hacerme una operación de columna, me injertan hueso, que para ese entonces era una operación muy moderna, muy sofisticada, pero yo ya estaba cansada de tantas operaciones. A raíz de esa operación, me operaron seis veces más. Eso es nada. Yo estuve treinta veces en quirófano durante mi vida. Ahí es cuando yo empecé a escribir mi diario y también empecé a escribir el ensayo Retrato de Diego. Pero a eso súbele la tristeza de que Diego, el muy canijo, caliente y conquistador, le estaba haciendo la ronda a la doña, a María Félix, o la doña nos estaba haciendo la ronda. No, no, no sé. Ay, tira, cómo se la hace, este, celosa. Yo a María le estaba pintando un cuadro como todo un profesional. Así les decía a todas. A Columba Domínguez, ay, estás muy bonita, te pinto un cuadro. Estás muy guapa, te pinto un cuadro. María Félix, te pinto un cuadro. Silvia Pinal, te pinto un cuadro. Así. Gracias, minguez. Pero, cuéntame tú, ¿qué hacía en Conchabela Vargas? Ay, Diego, con Conchabela Vargas esa era otra historia. Lo que pasa que a Conchabela Vargas un día la invitamos a comer y se quedó a vivir dos años. No, bueno, era fabulosa. Nos pasábamos una tarde. Nos pasábamos una tarde, cada guitarreada era una pincelada. Y cada guitarreada era una pincelada. Nos la pasábamos muy bien. Pero, de todos modos, miren, déjenme decirles que yo no sé si soy celosa. Pero se siente horrible que te pasé en otra vieja enfrente. ¿Sí o no? Sí. Esta canción, a ver si sí se las hay, muchachas. ¿Ustedes escuchan otra estación de radio? Celosa. Celosa. Va, celosa. Celosa. Va, celosa. ¡Vamos, celosa! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. ¡Vamos! Por más que me veas, a veces te arruza, no creas que siento el amor que perdí. La prueba venga de esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has querido, di vuelta la cara y me puse al reír. Señor, no creas que es por mi cariño que ya no he perdido. No vale la pena derramar más tarde que es por mi amor. Ya lloré bastante cuando cambiaba aquel día de atrás. Antes sí lloraba, pero ya no lloraba mi corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan frota que venciste mi alma. Nunca te he querido para que negarlo, no quiero con todo. No puedo negarlo, que estuve celosa, al ver que con otra recuerdas de mí. No puedo negarlo que estuve celosa, al ver que con otra recuerdas de mí. tu boca y lo que en los labios mil besos te di. Jamás he pensado llorar un cariño, jamás he sabido lo que era sufrir, pero te has marchado sin darme ni un beso, de pena Dios mío me siguiendo por mí. Si lloro no creas que es por tu cariño que ya no he sentido, no vale la pena derramar más lágrimas por tu amor, ya lloré bastante cuando me vacillaba que me olvidarías, antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón, pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón, pero no lo creas que he sido tan floja que venciste mi alma, nunca te he querido para qué negarlo, no quiero tu amor. Diego, estuviste al pendiente de mí hasta el último de mis días, porque Diego fue mi admirador número uno, y yo su mejor amiga, su fan y la mujer que más lo amó. 1953 estoy confinada a una silla de ruedas de tiempo completo y las inyecciones de analgésicos y de morfina son impresionables. Y mi amiga Dolores Álvarez Bravo decide organizarme la única exposición en solitario que yo tendré aquí en México, en el Salón de la Plástica. Pero yo acabo de tener neumonía y los doctores me prohíben ir. Yo no iba a privarme de esa gran satisfacción. Yo llegué al Salón de la Plástica en ambulancia, resguardada con motociclistas y con la sirena sonando. Acomodaron la ambulancia, abrieron las puertas y me bajaron con todo en cámara. La exposición fue todo un éxito. Hubo tragos, amigos, mucho amor. El doctor se acercó para regañarme. Y yo le dije, ¿eh? Usted me dijo que no me parara de la cama. Y yo no me paré. Esa salida deterioró aún más de salud. En ese agosto de 1960, 1953, me amputan la pierna derecha. Dicen que mi carácter cambió, pero aún así, yo seguí pintando mi última serie de tres naturalezas muertas. Viva la vida. El 6 de julio de 1954, acompaño a Diego a la manifestación contra la intervención de la CIA en Guatemala. Yo fui leal a mis ideales políticos, a mi gran amor a Diego, a México, a mi pintura, hasta el último de mis días. Felicita. 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 Felicita.